Vamos a cantar un blues llamado Fancy Dress y el grupo somos la quinta avenida y está compuesto por Estéreo del Clarinete, Andrea Laliola, Paula, soy yo, Eva Guitarra, Rocío Venimos de Valencia, de Centro Arosso de Rubénes y nuestra profesora, que no ha hecho todo esto posible, es Araceli Este ha sido de prueba, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Isaac Isaac, Isaac ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? Isaac, Isaac ¿Qué es lo que ha dicho? Since the day we met, we both felt something between us, but then you were right there, looking And me with the cute eyes, can't hold their hands, see the red flag, your dark flag So the day we met, you must know that We will get past your world, but then you were rightед ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!